La cuenta del Comité Pro Niñez Dominico Haitiana para hacer su aportación por y para Haití es en el banco Doral Bank que llaman Doral Bank 30 000 23 25 3 30 000 o sea 330 23 25 3 el número de teléfono también para mayor información 484 35 23 del Comité Pro Niñez Dominico Haitiana y bueno José Morales de la respuesta cuéntanos que sabemos que hay una gestión desde ese espacio de trabajo un espacio de música un espacio de arte que es la respuesta puedes explicar también que es para aquellos que no conocen el espacio de hacer algo creativo y de solidaridad con Haití si buenas tardes la respuesta es un espacio de arte cultural subcultural como le llamamos nosotros ubicado en el mismo corazón de Santurce en la Fernández Junco esquina del parque y pues es un nosotros como artistas y como hermanos caribeños no esta mañana ayer por la mañana recibí la llamada de 79 con preocupación que es un grupo de música 79 si es un rapero de aquí de la isla no obviamente ya cuando uno escucha el problema en Haití pues ya uno rápidamente lo primero que uno viene a la mente es algo benéfico no con el espacio del tipo de espacio que nosotros tenemos y pues Freddy me llama y pues yo contacté a toda la gente que trabaja conmigo y de aquí salió vamos a tener un festival llamado Abrazo Caribeño por Haití la semana que viene tanto la semana que viene el 22 y el 23 que es viernes y sábado donde se han unido en menos de 24 horas un sinnúmero de artistas y eso va a ser la respuesta claro está eso es la respuesta claro está hemos trabajado como que de ayer sin parar para este evento que solamente tenemos una semana para planificarlo y hay cientos de artistas ya que no sabemos ni como lo vamos a hacer todo el mundo quiere estar pero con un fin común y es recaudar dinero en la entrada que nosotros pues a través de Isla la invitamos a la primera reunión que tuvimos ayer y ella pues nosotros le escuchamos a ella que es lo que necesitan y nosotros pues podemos hacerlo con el dinero que podemos recaudar durante esos dos días pues se va a llevar allá a través de ellos para poder comprar cosas allá que existe de todo allá para comprar si el dinero llega excelente ya ha confirmado varios artistas de varias disciplinas ya sea arte, danza, teatro, música y entre ellos están confirmados Mima, Dávila666, Cultura Profética, Sergio Rotman y Mimi Maura, Macha Colón de la escena del hip hop tenemos a Huelmo, tenemos a Huelmo, tenemos obviamente quien toma la iniciativa de esta actividad o evento 7-9 7-9 que no es ningún grupo que es el nombre de mi ignorancia tú sabes, perdónenme me di cuenta 7-9 7-9, teatro breve, va a estar allí también dice presente, jóvenes del 98 también va a estar Tráfico Pesado, Viento de Agua, la PBC, Deborah Hunt, tenemos un show de flamenco con Vivian Bruckman, tenemos otros personajes de la escena del hip hop como Velcro, Diday Adam, Nicole Santiago, Time Machine Squad y tenemos una lista también por confirmar fecha porque tenemos que ver qué día pueden, si viernes es un show eso iba a decir, ajá así que tienen que estar pendientes también a nuestro blog que ay, tienen un blog desde la respuesta, ¿cuál es? por favor el blog es Abrazo Caribeno ah, exacto, Abrazo Caribeno oye, sí, coño, ¿por qué no hay internet? wordpress.com así es repítelo, por favor abrazo caribeno.wordpress.com ok, excelente entonces el email también es abrazo caribeno at gmail.com cualquier pregunta, sugerencia nos pueden enviar ahí, nosotros estamos corriendo con toda la coordinación, logística, también está trabajando con nosotros Pedro Adorno en toda la parte de investigación histórica un saludo a hermano Pedro Adorno empapada de información, va a estar cargada de todos los detalles, además Isela Isela Rosario Abdiel está trabajando, Abdiel Segarra está trabajando el blog, tenemos también diseñadores haciendo un afiche, o sea, nos hemos movilizado en apenas un día para que esta actividad sea un éxito porque también queremos hacer algo de calidad que se convierta en un abrazo a largo plazo, no solamente ay, qué lindo está eso, muy bien sino que se produzca algo que sea un documento que se pueda seguir regando por toda Latinoamérica también, porque queremos que sea un ejemplo para otros jóvenes, así que lo vamos a postear por internet para que ellos quieran imitar también el esfuerzo. Excelente bueno, yo no sé, eso lo podemos coordinar ahora para que haya esa discusión durante hasta el 22 y 23 de enero, que haya ese anuncio aquí constante en Radio Universidad para hablar sobre este evento y en otro espacio está, que tiene que anunciarse bueno, una ronda final como bien breve de segundo porque tenemos ya que cerrar para, de mensaje positivo de las, como dijimos al principio de la esperanza de la solidaridad Pedro, medio segundo bueno, este, no le recuerdo a todos y todas, verdad, que la responsabilidad no solamente es del Estado de Haití sino que cuando un Estado no tiene los recursos para satisfacer todos los derechos humanos de un pueblo pues responsabilidad de toda la comunidad internacional apoyar en los recursos necesarios para que esto se pueda dar Excelente, José Bueno, la respuesta ahí se presenta con todos sus artistas que hemos estado a través de los años haciendo cultura y vamos a dar nuestro granito de arena para que echen para adelante a esa gente Muy bien, y nuestro reconocimiento y felicitaciones por abrir el espacio para eso mismo para el trabajo y la energía positiva del arte y de la cultura Naima Gracias por todo Eira Igualmente agradecida y como pues doblemente caribeña digo presente en esta en esta gesta Excelente Hilda Guerrero Bueno, que nos unimos a ese abrazo caribeño que desde la asamblea de los pueblos del Caribe hay una asamblea de los pueblos del Caribe que ha estado en reunión permanente por internet hay una asamblea de los pueblos del Caribe que ya tiene una brigada en Haití en Puerto Príncipe buscando nuestros amigos nuestros compañeros que están allí para proteger la vida de compañeros de movimientos sociales que está esa brigada que la brigada de Cuba dijo presente que Cuba fue uno de los primeros países en llegar que tiene además de 400 médicos que viven allí que están allí hace años envió 350 médicos más y que están allí dando la mano 100% como siempre el Caribe unido siempre Jorge que esta tragedia sea una oportunidad y como han dicho los jóvenes que esto sea un abrazo caribeño que se extienda que perdure y que nos dé a muchos más puertorriqueños la oportunidad de compartir con haitianos de ver Haití de una forma muy distinta como la vemos ahora y colaborar de la forma más eficaz posible para su verdadero desarrollo excelente amigas y amigos nos tenemos que despedir gracias a Ángel Luis Cruz Pérez por la dirección técnica y a Fer Di Valls también huelmo gracias por acompañarnos también somos parte del Caribe Puerto Rico somos parte del Caribe claro 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 Pablo por fin y como siempre decimos en este espacio amigas y amigos nos despedimos recordando la urgencia y necesidad de globalizar la solidaridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!